A Ariel yo lo conozco hace muchos años por el transporte, viajamos a Santa Fe con mi hermano y bueno, ahora con todo lo que sucedió, tuvimos su problema de salud, nosotros llevábamos los familiares a él cuando le dio el segundo ACV yo lo pasaba a buscar justamente en la madrugada, no lo pude llevar a Santa Fe esa mañana, recuerdo y entonces, loco, después de tanta rehabilitación, ninchó con esto, que sí, que no, bueno la verdad que nosotros nos fuimos ayer con mis compañeros, nos fuimos en bici Salieron de San Justo en bicicletas a Santa Fe, o sea, doble viaje hicieron Sí, nosotros sí, fuimos justamente para verificar el camino, porque como conocemos, entrenamos siempre ya hemos ido varias veces, Santa Fe ya, gracias a Dios, queríamos ver cómo estaban los caminos entonces, bueno, lamentablemente la lluvia nos jugó una mala pasada, metimos un poco la dici en el barro todo bien, pero pudimos hacer el recorrido completo, y él se la reencuentra aguantó, muy bien Bueno, ¿qué decís de esta travesía? A ver, es un mensaje para todo aquel que presenció y que supo de la historia de él y ustedes acompañándolo también Sí, por supuesto, deja mucho, deja mucho, por ahí necesitamos muchas personas, necesitamos ver el sacrificio que hace otra gente para poder salir adelante de ciertas cosas, la verdad que es muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!